Bueno, vamos a pasar a la primera información, ya que armas ilegales y últimos modelos de celulares de alta gama también eran comprados, según las últimas declaraciones del mayor Raúl Girón, por los generales y coroneles imputados en el caso Coral. Así es, otros imputados también han hecho uso de la palabra ante el tribunal. Y nuestra compañera Aris Beltré se encuentra en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en vivo, con todos los detalles. Adelante, Aris. Buenas noches. Saludos Nairobi, Gabriela, buenas noches. Así es, continuamos aquí en este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde la jueza del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Yanivet Rivas, ha escuchado al menos tres de los imputados, en este caso Coral y Coral 5G, y también al testigo estrella aportado por el Ministerio Público, Raúl Girón, quien, al hacer uso de la palabra al tribunal, ha informado algunas de las imputaciones que se le hace a los imputados. Ha indicado que durante la gestión de Adán Cáceres y también de Rafael Núñez de Asa, frente al CUSEP y también de Juan Carlos Torres Robiu, frente al CESTUR, pues se hacían una serie de situaciones que ha aportado el Ministerio Público en su expediente, como, por ejemplo, informaba al tribunal que Adán Cáceres y Núñez de Asa, supuestamente todos los años, en enero, enviaba a Estados Unidos a comprar, pues, celulares de alta gama con unas 20 personas para que cada uno comprara un móvil celular de último modelo y había que pagarle estadía, también había que pagarle vuelo y también eso corría por el entramado y supuestamente era autorizado por Rafael Núñez de Asa y también por Adán Cáceres. Hay que decir también que detalló los principales encartados en el caso utilizaban en su beneficio el dinero de las raciones de la comida que eran depositadas con la mensualidad de los agentes del CESTUR. También al inicio de la audiencia, el exdirector del CESTUR, el general Juan Carlos Torres Robiu, al hacer uso de la palabra, solo se limitó a hablar de su gestión. También el exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Adán Cáceres, así como el general Julio Camilo de los Santos Viola, prefirieron no hacer uso de la palabra. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones emitidas ante el tribunal por Núñez de Asa y también por Raúl Girón. Hay un temita con el general Cáceres y unos celulares que se mandaban a buscar todos los años a Estados Unidos. Seguirón indaga cómo van a salir los celulares. Le digo, comandante, los celulares, si esperamos que lleguen al país y que baje el precio, la fiebre, la primera semana, se consiguen hasta en 60 mil pesos. Él me dice, no, los jefes quieren sus celulares el mismo día. Usted va a notar dónde fueron encontrados 38 sellos falsificados en la casa de un hermano de Raúl Girón Jiménez. Durante su defensa material, uno de los imputados informó que al menos 38 sellos fueron falsificados para hacer transacciones en seis instituciones del Estado como parte del supuesto entramado de corrupción que tomó más de 4 millones de pesos del erario y que fue develado mediante los casos Coral y Coral 5G, según indicó el imputado Girón y también Núñez de Asa. Ahí también hay que destacar que Raúl Girón informó al tribunal que los sellos que eran falsificados eran todos los de auditoría. Luego de que finalizó, Raúl Girón correspondió el turno a Juan Hergés Reyes Batista, quien en este momento está haciendo uso de la palabra y la magistrada Yanivet Rivas ha otorgado un receso de 15 minutos, donde está previsto que sea esta noche que se terminen de escuchar los imputados para que luego determinar si la jueza Yanivet Rivas acoge o no enviar a juicio de fondo a los imputados. Por supuesto que no quedamos aquí, en este Palacio de Justicia y en nuestra emisión estelar a las 10 de la noche, por supuesto que ampliaremos la información. Esto de lo que tengo ahora yo paso con usted a los estudios, Gabriela.